Hola que más amigos, soy Ceci Ceci y hoy tenemos Review Time ¿Y de qué película vamos a hablar en este Review Time? Pues de una película llamada Everything Everywhere All At Once Pues esta película está dirigida por Dan Naut y Daniel Schneider Schneider, alguien Y tiene por allá un trasfondo de los Rousseau Que verán solamente en la parte final de la película Bueno, esta es una película realmente rara Rara, rara, rara de mi top de películas raras A ver, ¿por dónde empiezo? La verdad me la acabo, acabo de ver así Como que estoy como en caliente con las ideas de la película No me he querido leer las críticas, no me he querido leer sinopsis No me he querido leer nada Pero hay dos cosas que tengo claras Una, que esta parece tener como unas especies de parodia A otras películas de Disney Yo les digo por qué Pero dentro de un ratito Esta película es Creo que para todos los que vimos el multiverso La locura de Doctor Strange Y no nos pareció tan multiverso Y no nos pareció tan, tan, tan cuco Pues esta es la forma en que Asia Nos demuestra con A24 Como es un multiverso Y lo hacen de una forma que uno dice ¿Qué carajos? Estoy viendo ¿Qué se metió este o esta gente? ¿Qué clase de hongo consumió? ¿Cuál es tu proveedor? Y no lo puedes entender O sea, es rara Rara, rara Yo pasé los primeros 40 minutos de la película Como diciendo Esto es hartísimo Esto está muy raro Es como raro Y no le encuentras como pies ni cabeza Ni hay forma como de unirlo Encontrás una señora Que es Michelle Yeoh Que es una actriz Pues que ya hemos visto en muchas películas Que en este punto Es una ama de casa frustrada Aburrida Jarta de todo Jarta de su marido Que encuentra Los papeles del divorcio del hombre Y tiene que pagar los impuestos Y entonces Ahí le llega el pepazo del multiverso Y descubre que es una heroína multiversal Y que tiene que salvar El universo y el multiverso Y todo lo demás Pero El trasfondo de la película Es mucho más fuerte Habla como de La depresión de la señora De no De tener que sanar Como La relación que tiene Con sus seres queridos Y consigo misma Dejar de Vagar por Estos multiversos Y que posibles vidas Habría tenido En donde ella piensa Que en esta vida Puntualmente No tiene talento Para nada Y por eso En realidad Es escogida Desde el multiverso Porque No es buena para nada Según ella Y según El hombre del multiverso Encontramos Una parodia De Ratatouille Que es muy chistosa Que no tiene Absolutamente Ningún sentido En la película Pero Es una de esas Tantas cosas Que uno va a decir What? Tenemos un multiverso El multiverso De una mujer Deprimida Con su vida Versus La ruptura emocional Que creó Esta Situación Con su propia familia Y con su hija Y los males Psiquiátricos Que le está causando A su pobre hija Que es gay Y Pues para la cultura china Al parecer Era muy grave Que fuera gay Y que tuviera tatuajes Y Bueno Tenemos como Todo esto También como Un poquito Como esta película La del Zorrito rojo Panda rojo Oso rojo Bueno Esa Que acabó de salir Era como una mezcla De muchas películas De Disney Yo creo que es como Una especie de parodia Pero llevada a otro nivel Tiene unas escenas Loquísimas Que me acabo de acordar Como Una pelea Con juguetes Que no se pueden perder Porque es La cosa más Loca que he visto En una película Y más en estos Multiverso Y hay otra parte Que me encanta Que si les voy a hacer Spoiler de una vez Que Es un Multiverso De los dedos De salchichas Que creo que Uno dice What the fuck Estoy viendo aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y tenemos A Jamie Lee Curtis Con una actuación Que me pareció Súper interesante Que también nos habla Como de ese Cierre de relaciones Tóxicas Que a veces No cierran bien Y Y bueno Como de esa parte Karmática Donde te encuentras Con personas Que a veces Te caen mal Pero a veces Porque tal vez En otros puntos Del multiverso No has cerrado Bien tus ciclos Con ellas O sea Ya estoy hablando Como si me hubiera Comido el hongo De la película Pero les estoy Contando la película Yo pensaba Que mi película Favorita De multiversos Era La energía De improbabilidad Infinita Es un maravilloso Método Para atravesar Distancias Interestelares En unos segundos Sin perder El tiempo En el hiperespacio La guía Del viajero Intergaláctico Pensaba yo Que era mi película Favorita Del multiverso Bueno si En realidad Lo sigue siendo No se si ustedes Ya se la vieron Seguida por Pero y si una De las dimensiones Adicionales No fuera espacial Sino temporal Si mezclas El puré De patatas Con la salsa Después No se pueden separar Es para siempre Películas raras De multiversos Posiblemente Las posibles vidas De Mr. Nobody Que es una película Rarísima 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 Pero a mi me encantó Pero esta película Everything Everywhere All At once Le pisa los talones O sea Ya cuando miras Como todo el contenido Como toda la historia Y como que Dejas que la película Haga su Puzlo Como que se unan Las piezas del rompecabezas Pues tenés una película Muy bonita Muy interesante Con un trasfondo emocional Chévere Loquísima Eso es Un Pinche multiverso Gracias a A24 Lo has logrado Nuevamente Somos tus fans Mi novio y yo Somos fans Declarados De A24 Contratanos Pero Si Que buena película Si se la ven Por favor Aguántese Los primeros 35 minutos De porquería Que va a valer la pena Aunque sea por efectos especiales Y cuénteme Escríbame Por favor Después de verla Que le pareció a usted Que clase de pepa Cree que se tomó El guionista O los guionistas Y sobre todo Cuénteme Cuál de los dos multiversos Le gustó más Si el Doctor Strange O este Multiverso De la señora china Aburrida por su vida Y bueno Ya sabes Yo le haría Un 8 5 De 10 Porque si bien A veces es un poco rara De entender la película Y por momentos Me quise quedar Dormida Es una muy buena película Que hay que darle La oportunidad Y Ya sabes Lo más importante De este Y todos los multiversos Sígueme Para más desmotivaciones Que le pareció Que le pareció Que le pareció Que le pareció Gracias.